El presidente Julio Sarnas acaba de decir en su mensaje a la emergencia. En medio de una lluvia infernal, ellos lluvaron. ¿A qué hora sale el próximo camión a la Ciudad de México? ¿Qué no escuchó las noticias? ¡El camión lleva cuatro horas de retraso! De fuera está lloviendo, no hay camiones. ¿Me puede mandar un taxi a la estación de camiones? ¡Hey! ¡Taxi! ¡Taxi! Tranquilos, a todos nos urge llegar a la ciudad. Nadie va a venir por ti, así que cállate la boca. Algo raro está pasando afuera. Necesitamos un teléfono. ¡Hey! ¡¿Qué pasa?! ¡El cielo! ¡El cielo! ¿Qué pasa? Esta señora tiene algo que yo nunca había visto. Hay un virus en la estación. ¡Tengo acabo de ello! Esa sustancia. Pensaba en echarle al telolco al rato, ¿verdad? ¡Ulice! ¿Y qué va a pasar ahora? ¡Nada! ¡No pasar nada! 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 No, no, no.